que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz y la voz bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual bienvenidos hoy a estas predicciones sobre islas canarias así que no te lo puedes perder no obstante amigo amiga si eres nuevo o nueva bienvenido a este maravilloso canal si nos has suscrito te invito a suscribirte a la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por no tirar te lo pongo fácil mándame un whatsapp al más 34 68 2 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas o de mi hermoso equipo de evidentes y tarotistas que son los mejores topacio imperial instagram donde tienes todo el contenido al igual que twitter arroba fernando j coach no te olvides amigo amiga dar un me gusta en la página cita de facebook fernando javier cous espiritual para cuando estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación y ahora si vámonos con esta maravillosa predicción cómo le va a ir lo que queda de daño para las islas canarias que me habéis preguntado muchísimo porque hay mucha gente hermosa de canarias que me siguen un besito enorme muchos abrazos de luz a esas maravillosas islas que yo amo y si no conocí las canarias familia tenéis que ir a visitar las canarias porque hay una energía en el teide todas las islas tiene su encanto así que a viajar todos a las islas canarias claro que sí venga estamos grabando 7 de agosto 2022 son las cinco y media de la tarde y vamos a grabar varios vídeos que luego iréis viendo poco a poco vale porque hay mucho contenido que quiero traer pero con otros días puedo grabar entonces si tú luego ves este vídeo que hay tío mío si es que es un día después normal yo grabo un día varios vídeos y van saliendo poquito a poquito vale venga a ver islas canarias como se representa septiembre octubre nueve diciembre estos cuatro meses y medio que quedan cuando las islas se ha pasado hay momentos en vivo complicados y mira es cierto que ha habido momentos muy difíciles y muy complicados aparte de lo que evidentemente pues pasó no en esta maravillosa isla por este volcán pero y ahí tenemos todas las cartas marcadas mira tenemos la torre el juicio la muerte el colgado la justicia el loco lo que nos indica realmente que las islas canarias está en un proceso ahí de inestabilidad momentos un poquito difíciles momentos todavía un poquito complicados como que se va asentando la energía a veces parece que estáis mejor a veces parece que estáis peor todavía tenemos cierta inestabilidad que debemos superar por eso es muy importante que tengamos paz que nos calmemos que nos relajemos para que las cosas mejoren es cierto que teníamos una racha buena pero luego por lo que sea volvemos a una racha así turbia porque teníamos el emperador tenemos la templanza la estrella la sacerdotisa y la fuerza lo que nos está indicando realmente pues que las energías estaban muy acomodadas pero de repente pues entre situaciones el bicho luego el el volcán y etc etc bueno pues qué ocurre que os noto un poquito ahí de bajón así que amigos amigas suban la energía suba liberación porque tenéis cosas buenas que van a venir tenemos ahí el mago tenemos la emperatriz tenemos el diablo y los enamorados que nos está indicando realmente que las buenas energías están representadas el dinero por fin se va a sentir también en las islas canarias y eso os va a ayudar muchísimo a por lo menos que la vibración esté bien este es un poquito más feliz es un poquito más contento que no tengo un poco más de dinerito puedo divertirme un poco más porque es que verdad que es que tantos impuestos que nos están comiendo por otro lado pues yo siento que hay mucha gente porque de repente se viene abajo pero lo bueno activa actividad de trabajo vienen con hablan algo de trabajo y eso os va a ayudar realmente a que mejoréis a que tengáis un poquito más dinero pues tenéis ahí el mago la emperatriz el diablo y los enamorados podemos decir que estos cuatro últimos meses que quedan son mejores así que amigos amigas si tú estabas a pasando el momento negativo que dios mío dios mío que no salgo que no vea luz tranquilo tranquila siempre hay que pensar en positivo visualiza lo que tú necesitas visualiza que clientes un trabajo visualiza lo que quiere que te paguen más visualiza lo pero siempre con energía positiva te garantizo que las cosas mejorarán para muchos 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 de vosotros así que felicidades en las islas canarias que podemos decir que el dinero de repente se resiente menos y que puedo estar un poco más feliz así que toda la buena vibra para vosotros ya sabes amigos amigas que si atravesas un momento en tu vida no lo dudes mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas o de mi hermoso equipo que son maravillosos los videntes y talos esas que tengo para ti topacio imperial más 34 682 585 651 instagram y twitter como arroba fernando j coach y no te olvides amigo amiga me gusta en la página oficial de facebook fernando javier coach espiritual para nos vemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación yo por hoy me despido con todo el amor y con todo el cariño hacia vosotros ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros mando muchos abrazos nos vemos en el siguiente programa pues ya sabéis dónde aquí con vuestro amigo fernando javier cous espiritual